...creíble que a falta de recursos económicos ellos solicitarían apoyo económico al Ejecutivo del Gobierno Regional del Cusco en la contratación de peritos. ¿Saben para qué? Para investigar el caso de los 11 millones de nuevos soles. Al parecer el mundo se encuentra de cabeza. El consejero regional Víctor Vargas Santander informó que el Ministerio Público solicitará presupuesto al Ejecutivo del Gobierno Regional para la contrata de peritos en la investigación de las presuntas irregularidades en el manejo de más de 11 millones de soles destinados para la descolmatación de cuencas por emergencias. Estarían solicitando al propio gobernador regional para que se les pueda apoyar con un presupuesto de tal manera se haga el pago a los peritos, entendiendo que estos peritos son peritos del Poder Judicial, no va a contratar al Ministerio Público ni menos la institución que estaría apoyando con el pago. Son varios los peritos y de diversas especialidades que se requieren para dinamizar la investigación, que ante la falta de recursos anda demorada. Los peritos tanto en lo que es ingeniería, para ver la parte de la conformidad, si se ha dado o no se ha dado a los servicios que han podido prestar estas empresas, el tema de peritos en contabilidad y en tesorería. Para estos hechos, lamentablemente, no tienen el presupuesto. Esta situación resulta ser una especie de paradoja. Que el operador de justicia le pida dinero al presunto culpable para que lo investigue, mínimamente, es sorprendente. En este pestilente caso, la responsabilidad también alcanza al gobernador Edwin Licona. Nuestra triste realidad, cuando se quiere fiscalizar o cuando se quiere investigar, lamentablemente te encuentras con una serie de limitantes. Y eso está pasando tanto en el Ministerio Público, ni qué decir el Consejo Regional no tiene recursos para cumplir esa su función. Y peor aún, los regidores, que también son fiscalizadores. No tienen los recursos necesarios. El presidente es el titular del pliego. Por más que no tenga grados de participación, pero la ley dispone, pues, que el responsable de una institución es el titular. A eso le secunda el primer funcionario, que vendría a ser el gerente de aquel entonces. Enciso. Enciso. Luego, ahí viene, seguramente van a decir, pero ¿quién es el responsable de todo esto? Directamente el administrador de aquel entonces, el señor Marco Arzuvialde. El consejero regional, Víctor Vargas, informó que el caso fue declarado complejo por la Fiscalía Anticorrupción. Y lo que se espera ahora es celeridad en la investigación. Quien nos ha informado que es un caso complejo, lo que significa necesita mayor tiempo de investigación, toda vez que la cantidad de los involucrados o presuntos son aproximadamente 35 personas. lo que demanda mayor tiempo para la investigación.